Hola hola, True Seekers, True Seekers, si yo se que América Latina en la área es así donde hay bastante sol, disfruta la vitamina D, sabroso y pleno, y todavía básicamente es clima de playa, no tanto ahora porque ya quiere venir el otoño y después de eso sigue el invierno, por lo menos en mi caso, el otoño ya está pasando así, y el frío está empezando a pegar, aún es decente, todavía se puede aprovechar la galería de Madre Gaya, sobre todo en sitios así como este porque son sitios que antes eran urbanos, pero básicamente fueron abandonados y la naturaleza fue retomando poquito a poco. Bueno, True Seekers, una cosa que yo les quiero hablar, son puntos los cuales explican el propósito, de por qué, por ejemplo, el Mesías, Urús, profetas, y budistas allá afuera, llegaron a la tierra, cuál era el propósito de ellos, ¿no? y tenemos un poco más o menos que hablaba, pero bueno, primero, lo primero, cómo respirar, elevar la frecuencia, elevar la frecuencia, elevar la frecuencia, elevar la frecuencia, elevar la vibración, ¿qué otra cosa estamos haciendo, True Seekers? bueno, este, perdón, esperemos que, espero que están disfrutando de la hermosa galería de Madre Gaya, o la playa, o sea, que esté, con tal que tengas un día más de vida, mira, dar gracia, estar agradecido porque está en un camino correcto, están con sus familias, están, este, están felices, ¿verdad? Un nuevo día, un nuevo día, equivale, mira, otro día respirando, ¿verdad? Respirando, absorbiendo el prana, bueno, como les vengo diciendo, True Seekers, los puntos, los puntos en los cuales, explican la base, las razones, las cuales, todos estos, previamente nombrados, existieron, era, básicamente, o sea, uno de los propósitos esenciales era, de pasar, a hermanos y hermanas, ¿ok? a, al lado, al lado, al lado, de la evolución, al lado de, de la luz, ¿ok? a, como ellos hacían esto, por la sencilla razón de que, estaban, enseñando, ¿verdad? a, a, como, eh, a, como despertar, hermanos y hermanas, ¿no? despertándolos, de forma consciente, ¿ok? y recordarles a todos, de quienes en realidad somos, de quienes en realidad eran, sus hermanos o hermanas, ¿ok? en ese tiempo que estaban alrededor de Jesús, por ejemplo, ¿ok? y, y esto, o sea, era, básicamente, recordarles, recordarnos, ¿verdad? que eran, que, que somos hermanos y hermanas, reyes y reinas, dioses y diosas, ¿ok? en estado de amnesia, solamente teníamos que despertar la forma de, la forma de despertarnos, era, enseñándonos, ¿verdad? quienes, quienes, quienes éramos con, con puntos sencillos hay mucha gente, eh, que, antes eran inconscientes, ¿verdad? antes eran ignorantes, de, de, como es en realidad todo y, ya hay personas que, o sea, porque ya estamos o sea, personas están despertando, ¿no? en el sentido de que, eh, habrá gente que ha tenido un paro cardíaco, por ejemplo y, y despertó, despertó, el día siguiente, despertó en otro momento dado y tuvo un encuentro, con Jesucristo, con profecías, con, con gurús, ¿verdad? dependiendo, eh, de, en quien creas, ¿no? en quien creas más y, y resulta ser que, le revelan todo, ¿ok? en una forma tal de que, eh, le cambia la vida a esa persona, ¿ok? hay otras personas que, que están despiertos desde, desde temprano desde niños, ¿ok? que, eh, son básicamente los niños índigos o, eh, los clarividentes o personas que meditan mucho o personas que salen, eh, del cuerpo astral y, eh, se les reveló todo lo que pasa en realidad en el mundo, ¿no? eh, este mundo como tal, ¿ok? eh, es un matrix claro, quiero decir con, con matrix que el matrix es una simulación, ¿ok? eh, y lo que, lo que ustedes llaman la ciudad eh, en realidad todo es una, una simulación un acto, ¿ok? eh, y en la, en la, en esa jungla de concreto que ustedes llaman ciudad habrá wifi pero en estos lares en estos lares no hay wifi pero yo les garantizo que hay una mejor conexión o sea, ¿qué les quiero decir con esto? que cuando estamos en la, en la, en la naturaleza la naturaleza son creaciones eh, más cercanas a Dios, ¿no? en comparación con la jungla de concreto que quiere que es la ciudad que todo es, eh, hecho por el hombre siempre van a haber imitaciones ¿ok? en esta jungla de concreto de lo que, de lo que se es en realidad de lo que de, de las cosas que nosotros hacemos naturalmente o sea, ¿qué quiero decir con esto? o sea la eh lo que es la política lo que es la religión las pandillas, equis los amigos todo eso es resultado de, de, de programaciones anteriores y que quiero decir con esto o sea todas estas programaciones anteriores llegaron con el fin de desviar, ¿verdad? de distraernos de lo que somos en realidad y básicamente la inteligencia artificial está, está apoderando o sea está, está cometiéndose en moda que se yo, ¿no? y, y está imitando al ser humano a cierto punto de que eh probablemente pase la inteligencia, ¿no? como quien dice pero que es lo que pasa a otros siglos en el mundo físico la inteligencia, la inteligencia artificial es una cosa la inteligencia artificial no tiene ni espíritu ni nada eso no entiende nada de lo que es la la es lo que lo que es inmortalidad por ejemplo lo que es la eh las almas o sea el mundo espiritual y nosotros somos muchísimo más inteligentes que la inteligencia artificial como tal no porque estamos en un mundo físico nos sentimos de cierta forma cuando pasamos al mundo espiritual ok pasamos vemos no solamente vemos las dimensiones las las dimensiones diferentes que hay en este mundo que son doce por ejemplo son doce por cierto ok no solamente pasamos de dimensión a dimensión sino que adquirimos la sabiduría que que siempre siempre ha estado ahí adquiremos sabiduría que la inteligencia artificial es incapaz de comprender incapaz de comprender sus hijos es decir que la inteligencia artificial es una copia barata de lo que nosotros podemos hacer en nuestra en nuestra forma espiritual son cosas que los profetas los gurús los budistas los taoístas todo eso quieren enseñarnos ok esa es la forma de ellos de de despertar nuestro nuestro dios y diosa interna ok en los hebreos cuando estamos hablando de de ilogín ok en la escritura de la tora dice no ilogí creo este mundo que tal pero que queremos decir con el ojín la palabra el ojín al igual que arunaki ok arunaki son dioses verdad es plural al igual que el ojín el ojín el ojín son dioses ok en plural y nosotros fuimos criados ok de la forma de la divina forma de ser su imagen la imagen de dios ok o sea que quiere decir con eso que yo como tal ok creo dioses yo siempre vengo diciendo los videos de tus seekers que somos dioses y dioses ok reyes y reinas dioses y dioses palabra cierta casi casi siempre digo estaba en amnesia también porque que es lo que digo que nada más para poder para poder acceder esa esa sabiduría es que hay que despertar en forma consciente ¿eh? y como accedemos como accedemos en forma física esa sabiduría ustedes saben que nosotros estamos utilizando nada más un 20% de nuestro cerebro de nuestra mente y dicen que un 80% que no está siendo utilizado que es pura memoria junk memory o o memoria de bueno no basura en realidad sino que es memoria que es puesta a un lado ¿qué es lo que pasa true seekers que en realidad esa ese 80% de memoria que está que está puesto para un lado ok esto ha sido descartado en realidad contiene ok contiene eh sabiduría contiene memorias ok de 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 nosotros éramos antes lo que les vengo diciendo también true seekers que el cuerpo el cuerpo pasa cierto tiempo ok y muere pero el alma como tal es inmortal el alma el alma por ser inmortal va al mundo espiritual y vuelve con otro cuerpo en otro tiempo en otro espacio en otra época las cosas pasan es por algo chocicos jejeje eso son cosas que muchísima gente no sabe ok y está basado con seguían con la eh seguían con la política seguían con la la religión ciertos amigos seguían de la programa quieren extraer información de lugares donde en realidad no sé o sea no puedes no puedes traerla para ser para ser completos jejeje true seekers ahorita más bien los elegidos los que ya están despiertos más bien están sufriendo más que la gente regular ¿sabes por qué? porque igual que los el mesías los profetas los gurús y seyes los taoístas los budistas entre otros estos saben el dolor de la ignorancia truth seekers palabra cierta la madre siempre lo 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 clara no da una señal ahí como que ah truth seekers y que vengo diciendo con esto pues porque aquellos que están buscando la información allá afuera son son ignorantes de la riqueza que en realidad son y dicen que la ignorancia es una bendición x en realidad es una perdición como como dijo simón bolívar ok la ignorancia es la la destrucción de 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 es el es el pueblo ¿verdad? es el instrumento de un pueblo de un país para su propia destrucción y quiero decir con estos truth seekers que mucha gente no sabe no 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 tiene inconsciente del verdadero valor que son ellos mismos como tal cuando estamos diciendo que nosotros somos el ojim somos dioses diosas estado de agnesia que nada más tienen que despertar el matrix le conviene que estén dormidos que estén así para poder controlarlos para poder alimentarse del miedo te explica que el karma es una cosa que vas a llevar de por sí te quieren meter miedo con eso pero que es lo que pasa truth seekers que en realidad karma karma quiere decir memoria y son memoria si uno tiene acceso a esa memoria y claro se accede con fe con corazón mente mente corazón conectado con discernimiento que quiero decir con discernimiento el no ver las cosas malas no ver las cosas buenas sino ver las cosas tal cual como son que quiero decir con esto que cuando estás accediendo al 80% de memoria la cual quiere decir estás accediendo a las 12 dimensiones en forma espiritual te das cuenta de porque las cosas son como son el porqué de las cosas y también explica tu estado físico el porqué te ves de cierta forma el porqué tienes algún impedimento el porqué de tu forma de ser ey me saben el valor el valor de acceder su propia historia porque el matriz como tal te va a decir la historia de los libertadores la historia de la religión la historia de porqué la política pero nunca te va a decir tu propia historia truth seekers déjame decir eso de nuevo el matriz te va a decir la historia de lo que sea mas no te va a revelar tu historia como tal y o sea el conocerse a uno mismo veas conocer su ser superior equivale a todo eso convertirse en una persona libre convertirse en un ser multidimensional viviendo en la experiencia de un ser humano ser multidimensional quiere decir que puede acceder a todos lados ok ustedes saben cuál es la mayor tragedia truth seekers el estar buscando aquí y allá afuera la religión la política de una luz buscar de algo que los ilumine bueno en realidad la luz está por dentro está aquí mismo chusikers jaja 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 ay y la gente cree que se realiza la vida con comerse comerse algo sabroso o no tienen sueño van a dormir realizan cierta necesidad hacen un viaje me voy para Miami me realizó la vida estando en Miami mentira es cuando el viaje continúa es cuando el otro otro acontecer empieza ok y bueno eso es mayor básicamente las razones las cuales los los gurú y selle los mesías los profetas todos ellos llegaron a la tierra por eso para a la hora cierta a liberar a hermanos y hermanas ok como los libera así no le pasa para el otro lado al otro lado del del mundo hacerlos ver las cosas tal cual como son como lo hacen ellos de forma consciente recordarte ok son reinas y reyes dioses y diosas ok finalmente hay que despertar pam empezar a oler el café en la mañana ver las cosas tal cual como son no verlas y no no ver por estos dos ojos sino ver por el tercero porque este mundo es tan distorsionado ok este mundo es tan falso otros seekers que la verdad en su realidad hasta da miedo ok pero este ojo les va a mostrar les va a mostrar todas las cosas tal cual como son la idea es conectar el corazón con la mente pensar con el corazón y sentir con la mente hasta se puede pensar hay cuatro inteligencias ok inteligencia física inteligencia emocional inteligencia espiritual inteligencia mental sepase eso la idea es coordinarlos todos tomarse la píldora roja de morfeo salir de ese matre y ver las cosas tal cual como son en realidad se darán cuenta de muchísimas cosas muchísimas cosas que se están perdiendo se van a dar cuenta rapidito yo se los aseguro otros seekers nosotros estamos hechos de choques de estrellas que quiero decir con eso el carbono que nosotros tenemos en la en el oxígeno el nitrógeno de la sangre hay otros dos más y también bueno o sea nosotros estamos compuestos de la misma forma que está compuesto el universo cruceecker sepase esa me gusta eso las cosas pasan es por algo dense cuenta dense cuenta de por qué las cosas están pasando le va a cambiar muchísimas cosas palabra cierta bueno este le gusta la verdad a choques pueden dar un like ok acuérdense otro detallito nosotros somos como computadoras ok el mundo espiritual es la internet si tienes una computadora mala te puede te puede dar un infarto te puede dar te va a dar una algo también tiene una computadora buenísima que corre con la internet fácil a todas las computadoras les va a dar un les va a dar una razón la cual acceder a la internet ok así lo puedes acceder a media así lo puedes acceder completamente la idea ese testigo al fin al cabo van a ser testigos se van a encontrar van a encontrar mil y un cosas en la internet pero estoy hablando del mundo espiritual acceder a estos estas doce dimensiones van a cambiar muchísimas cosas van a cambiar por lo menos la forma de ver las cosas la van a cambiar una forma única truth seekers aquí de este lado le doy un libro hecho por mi persona está en el enlace ok lo pueden encontrar en el enlace en el link esta clase de educación es gratuita ok de la sencilla de la sencilla forma de que yo pienso que la educación en general ok tanto como niveles espirituales y la salud ok el amor todo eso debe ser gratis todo eso es gratis debería ser gratis eso es lo que yo pienso para ustedes mis hermanos y hermanas dioses y diosas ok el ojín nosotros somos el ojín creamos este mundo carajo si no encajas en el matriz eso quiere decir que tu naciste para crear tu propio mundo me gusta eso claro que si sus verdades que están ahí hay que aprovechar bueno chusikers espero les haya gustado nuevamente muchísimas gracias por estar acá y yo les deseo paz amor ok éxito para ustedes y espero verlos en el otro lado el universo está aquí haciéndoles llamado ok abrir abrir el primer ojo el ojo del discernimiento el ojo de la intuición el ojo divino ok se pasa esa todos estamos conectados todos estamos conectados porque la el 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 internet ok el mundo espiritual el internet ok básicamente un internet real y las computadoras bueno somos nosotros ok bueno este espero les haya gustado nuevamente pásala bien chao